El año pasado llegó Fórmula 1 a las nuevas consolas con gran jugabilidad y gráficos excelentes, pero también sin modo carrera y con algunos fallos. Todo indicaba que a Codemasters le faltó algo de tiempo. Este año el estudio sí ha cumplido las expectativas. Fórmula 1 2016 es un juego para todos los amantes de la conducción. ¿Quieres disfrutar de una conducción sencilla y no complicarte la vida? Aquí lo tienes. ¿Quieres un simulador exigente? Aquí lo tienes. ¿Quieres algo intermedio? También lo tienes gracias a la gran cantidad de opciones y ayudas que puedes activar. Como es el juego oficial del campeonato mundial de Fórmula 1, tienes todas las escuderías y pilotos reales con todas las novedades como el nuevo circuito urbano de Bakú, la vuelta de Hockenheim o la nueva escudería americana Haas F1 Team. En carrera rápida compites en el que quieras de los 21 circuitos que hay y eliges entre 7 niveles de dificultad de los rivales. En prueba contrarreloj el objetivo es batir los marcadores en línea de jugadores de todo el mundo. En campeonato disputas una temporada entera y no podía faltar el multijugador online, que este año pasa de 16 a 22 jugadores. Pero todo esto ya estaba el año pasado y la gran novedad de este año es el modo carrera profesional. Durante 10 temporadas compites para llevar a tu piloto a lo más alto. Hay muchas posibilidades de personalización en carrera profesional, como el número de vueltas de los grandes premios, la duración de los entrenamientos o la dificultad de los rivales. Luego creas un piloto y eliges una escudería. En función de la que elijas te pedirán unos objetivos u otros. Las más grandes como Ferrari o Williams te pedirán ser campeón en una o dos temporadas y otras como Toro Rosso te darán algo más de margen. Después de elegir escudería viene tu agente para hablar del contrato y las ofertas y empiezas a competir. ¿De acuerdo con todo hasta ahora? Muy bien, suerte esta temporada, ya nos vamos viendo. Los entrenamientos libres son muy importantes en este modo carrera para poder ajustar los reglajes, probar los neumáticos y familiarizarte con los circuitos. Hay tres programas de entrenamiento que sirven para saber cuáles son tus puntos débiles, para aprender a conducir sin desgastar mucho las ruedas y para abatir tiempos. Estas pruebas hacen que el entrenamiento sea entretenido y acabas conduciendo mejor, pero nos han parecido pocas y acaban siendo repetitivas cuando has hecho muchos grandes premios. Eso sí, cuando llegue el día de la carrera conocerás al dedillo hasta el último metro del circuito. Además de para mejorar los programas de entrenamiento te van dando puntos de recursos para mejorar el monoplaza. Y también consigues estos puntos de recurso con los objetivos de equipo que son muy variados. Entre ellos está dar una vuelta con el mínimo de combustible, encadenar unas cuantas curvas perfectas o conseguir un tiempo determinado en un sector. Cada una de las partes del coche se va mejorando hasta en cinco niveles, dependiendo también de la escudería con la que compitas. En las más potentes la evolución del coche será menor. Para que yo sepa qué mejoras priorizar necesito que selecciones el área de desarrollo en la que quieras que nos centremos. Otro detalle interesante del modo carrera profesional es que tienes un rival que suele ser tu compañero de equipo con el que te picas en los entrenamientos y las carreras. También hay una tabla de clasificación mundial para que compares tus puntos con los demás jugadores. No es que carrera profesional sea algo rompedor o que no hayamos visto antes, pero acaba con la principal carencia del juego el año pasado. El Fórmula 1 de 2015 ya era bueno a la hora de jugar, con un gran modelo de físicas en los neumáticos. Ahora lo han pulido un poco más y han mejorado otros aspectos. Se notan más los daños que sufre el coche y funciona mejor el sistema de penalizaciones. La inteligencia artificial de los rivales también va mejor que el año pasado, aunque todavía puede mejorar bastante, pero en las dificultades más altas tendrás que emplearte a fondo. Hay otros detalles en los que también se nota que el juego es mejor, como el minijuego para hacer una buena o mala salida, o que haya vuelto el coche de seguridad cuando se produce un accidente, o que la parada en boxe sea manual, lo que te permite arañar unas décimas si sabes frenar en el momento exacto. En el panel multifunción tienes toda la información que necesitas durante la carrera y hablas de las estrategias con el ingeniero, aunque es difícil hacerlo al mismo tiempo que conduces. En algunos circuitos puedes elegir el momento del día en que compites. Y aquí el juego muestra los mejores efectos de iluminación. La lluvia está muy bien recreada y en los circuitos hay detalles estupendos como partículas de humo o incluso polen. Todo a 60 imágenes por segundo muy estables en PS4, que es la versión que hemos jugado, que solo se ven comprometidos en circuitos con mucha carga gráfica, como Monaco. Solo hemos encontrado pequeños problemas puntuales de sincronización vertical y que las escenas de antes y después de las carreras son algo flojas visualmente, aunque estas escenas están hechas al detalle y ayudan a dar sensación de realismo. Si no sea el esfuerzo para mantenerlos ahí, mejor tenderá a ir la carrera. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Los motores y las ruedas sobre el asfalto suenan contundentes. El doblaje no es sobresaliente, pero sí está en español. Esto no va a ser un paseo en barca para nuestros pilotos, aunque tal y como está el cielo, puede que pasearse en barca hasta sea posible. David Casas, me alegro de tenerte hoy con nosotros. Codemasters ha tenido más tiempo para corregir todo aquello que le fallaba al Fórmula 1 del año pasado. Y en 2016 tenemos un juego muy cuidado y con calidad, que se adapta a todo tipo de jugadores y que puede entretenerte durante meses. Pues yo diría que no hay mucha diferencia, la verdad. Quiero decir, al margen de las increíbles velocidades punta que se alcanzan en los deportes de coches, donde diferentes categorías compiten en la misma pista, suelo mojado es suelo mojado. Claro que la gran diferencia es el hecho de que en Fórmula 1 se corren... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!